Mientras esto es lo que sufre tu familia, la mía, mientras eso es lo que hace la juventud cubana, Mariela Castro, heredera de todos los poderes y de todas las riquezas, anda por el mundo hablando de cómo diseminar el germen comunista. Escúchala, escucha este perpento de mujer. El reto más difícil del socialismo es la transformación de la subjetividad. Es generar ese sujeto político nuevo que va a ser capaz de generar los cambios de la sociedad. Y eso no se hace rápido, eso lleva tiempo. Sacarse siglos, siglos de aprendizaje y de dominación de la piel, yo diría hasta del subconsciente, lleva tiempo. Y lleva tiempo construir también ese camino del cambio. El camino del socialismo, diseminar el comunismo, el socialismo. Lleva tiempo construir jóvenes desempercudidos que cambien el futuro de los pueblos. Jóvenes desempercudidos como los que ustedes han creado dentro de Cuba. Como estos jóvenes que se prostituyen por la miseria tan grande y la única salida que ven a todas sus necesidades. Caballero, cuánta gente está viendo este programa ahora mismo que tuvo que hacer esto para salir de Cuba. ¿Cuánta gente en el 94, en el 92 no se ve reflejada en estas niñas? ¿Cuánta gente, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos hijos, cuántas madres no hicieron esto como única alternativa para salir de la cárcel cubana? ¿Por qué tenemos que seguir permitiendo que esta sea la única solución? ¿Por qué si lo tuvimos que hacer nosotros, el que lo hizo? ¿Por qué razón tenemos que seguir alargando ese sufrimiento para los nuestros? Si nosotros desde afuera podemos hacer un cambio. Nosotros desde afuera podemos hacer una realidad mejor para todos los nuestros, señores. Tenemos que hacerlo. Tenemos el compromiso. Tenemos la obligación. Nosotros somos libres. Ellos tienen que ser libres. El cambio es ya. Un año, tanto tiempo, mi promesa, todo cumplimiento. No hay más chance, no hay más tiempo. Vamos a unirlo que dejó nuestro momento. Oye, vamos a unirlo. No hay cosa que dicen por allá. Tú no eres de humana. Tú eres humano. Tú eres mi derecho. Yo solo estoy pidiendo un cambio para Cuba, que tengas libertad. Mira, salí cuando lo quiera. Dejame mi presidente. Que se respete mi libertad. Tú eres mi derecho. Yo solo estoy pidiendo un cambio para Cuba, que tengas libertad. No hay más daño. No más. Ahí está. El cambio es ya. Sube tu video. Vuelvete creativo. Hazlo con el hashtag elcambiosya y aprendete la canción.